El dictamen online El dictamen online La importante aportación de nuestros marinos quienes con su labor y entrega diaria hacen de México un país más sólido y con futuro Desde 1942, el primero de julio de cada año se conmemora el Día de la Marina Nacional fecha instituida en el calendario cívico de nuestro país por el entonces Presidente de la República Federal Manuel de la Tamaya como día para homenajear a todas las personas que realizan alguna actividad en el mar Y es que un día como hoy, pero de 1917 se nacionalizó a la Marina Mexicana dando estricto cumplimiento al artículo 32 constitucional el cual señala para pertenecer a la Marina Nacional y desempeñar cualquier cargo o comisión de ella se requiere ser mexicano por nacimiento y que esta misma calidad será indipensable en capitanes, pilotos, patrones, primeros maquinistas y de una manera general para todo el personal que estipule cualquier embarcación que se ampare por la bandera o incidia del cante nacional Hoy Bustor es reconocer la frontal lucha de la Secretaría de Marina Armada de México realiza día con día contra el crimen organizado con valentía, con honor sobre todo con el impio objetivo de preservar las garantías y la ganas de nuestro país con mayoría e impecable trabajo nuestros mares territoriales y patrimonial son resguardados por nuestras goles Armadas de México Capitán de la altura Ignacio Ferrer García 76 años de servicio Convocamos también al Capitán de altura Víctor Manuel Martínez Rodríguez de 44 años de servicio Al Capitán de altura Guillermo Arturo Cárdenas Chávez por 42 años de servicio Al Capitán de altura Gabriel Barba Fonseca por 39 años de servicio Aplausos Aplausos La Capitán de altura Mario Saorado de vida 38 años de servicio Adolfo Adolfo El Capitán de altura Adolfo Molina Valencia por 39 años de servicio al ingeniero mecánico naval Neftalí Bazán Bazán por 55 años de servicio al ingeniero mecánico naval Juan Martínez García por 56 años de servicio Reciben medalla de condecoración por parte de la Secretaría de Marina Armada de México los ciudadanos quienes corresponden a la primera fila les iremos mencionando Capitán de Corventa Rudy Toledo Orozco Teniente de Navío Alejandro Torres Delgado Teniente de Fragata Silberio Cruz Reyes Teniente de Fragata Víctor Miguel Camacho Galán Teniente de Corventa Alfredo Corte Huerta Teniente de Corventa Marisa Loreley Huerta Cruz Teniente de Corventa Gloria Sánchez Primer maestro Javier Clara Rosas Primer maestro Onésimo Rivera Primer maestro Fernando Garajales Primer maestro Gerardo Benito Roberto Diego Primer maestro Isidro Cochi Ellos son la primera fila de reconocimiento Fue hace 99 años Cuando se tomó una visionaria decisión constitucionalista Que determinó el destino de nuestra nación Hecho histórico que nos permitiría ver En nuestros mares una fuente de progreso y desarrollo Sería precisamente la constitución de 1917 En su artículo 32 La que estableció que la Marina debería de ser De y para los mexicanos Acá sin un siglo de haber nacionalizado la Marina en México Podemos decir con orgullo Que fue uno de los logros más significativos Que nos permitió alcanzar en su totalidad La soberanía que hoy disfrutamos Que en el cielo su eterno destino Por el dedo